Una limoche de dos años de edad aterriza junto a un adulto en la maravillosa dehesa extremeña. Los vemos andando por el suelo con mucha agilidad en la búsqueda de pequeños animalillos como insectos atraídos por el canado vacuno y también comerán las propias heces de las vacas buscando en ellas los pigmentos carotenoides para poner la cara amarilla que será una señal de estatus en la especie. Es raro ver congregaciones de incluso cinco individuos juntos como en este caso y aquí la cabeza de un ejemplar asomando por los cuernos de esa vaca. Los distintos colores de los alimoches nos indican la edad siendo más oscuros cuanto más jóvenes y en este caso vemos ejemplares de 3-4 años junto a un adulto que está en el lado derecho. También buscan los alimoches los restos de las placentas de las vacas tras el parto como es el caso y estos individuos están manipulando con el pico un trozo. Acabada la comida toca limpiarse el pico y descansar.